Con la clock en la cintura, mi diosa por cualquier cosa Tú cuidas mi espalda, yo cuido la tuya Nadie haga bulla, si cae el patrulla, que no se salga Con la suya, tu chombito está armao Vamos, cojamos el one way de una que andamos minao En un carro robao, el modelo es una Le subí con los vitro mao, viviendo nuestra movie Que somos traficantes del amor, mami Solo es tú y yo, bella, cero discusión Que en el juego hay tensión Somos traficantes del amor, mami Pura, pura, pura tensión No se quiere discusión Que aquí hay terror, hay terror Viendo adrenalina de la pura Viendo tenilo y desnuda cocaína de la pura Siempre vendo, yo sin duda aprendo un feeling de uva Mientras te me haces la bruta Un stripper, tiempo de puta Yo sediento, tú te asusta, loco en la mente Con los cristales rosados Me siento un poco mareado Vaso de bucan en la mano, mete la mente Mami, nos quieren atrapar Guapa, nos quieren encerrar Somos traficantes del amor, mami Solo es tú y yo, bella, cero discusión Que en el juego hay tensión Somos traficantes del amor, mami Pura, pura, pura tensión No se quiere discusión Que aquí hay terror, hay terror Sensaciones que te van a confundir Tu mente voy a seducir Luego te voy a desvestir al cielo Te voy a subir No se me ponga celosa Mi diosa menos peligrosa Quiero recalcarte solo una cosa Hoy me comprometo a hacerla mi esposa Una linda mariposa sobre una rosa Ya no descansa mi mente Me has convertido en tu paciente Y en este juego los dos somos delincuentes Mami, delincuentes Arriba del peligro A borde de un hilo Mami, somos traficantes del amor, mami Solo es tú y yo, bella, cero discusión Que en el juego hay tensión Somos traficantes del amor, mami Pura, pura, pura tensión No se quiere discusión Que aquí hay terror, hay terror Original, sé pequeño Pa' los culitos, yo soy su dueño Gari Rebel, gringo en controles Aldair Rodut Anubi, que contigo hasta el fin Mami, que contigo hasta el fin Mami, que contigo hasta el fin Mami, que contigo hasta el fin